Música En la vida hay que saber perder y ganar Te lo dice tu amiga, Luz Clarita Clarita, un consejo hasta de un conejo ¿Quién? Dime quién te amó más que yo Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién? Dime quién te amó más que yo Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró Ya no pienses más de mí, ¿por qué no te devolví? Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Ya no pienses más de mí, ¿por qué no te devolví? Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Por orgulloso, por caprichoso me perdiste Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Porque yo, ya no he de volver a ti Sé que fallé, sé que me equivoqué Si mi destino es sufrir, llorar ¿Quién? Dime quién te amó más que yo Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién? Dime quién te adoró ¿Quién? Dime quién te amó más que yo Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró Ya no pienses más de mí, ¿por qué no te devolví? Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Ya no pienses más de mí, ¿por qué no te devolví? Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Ya no pienses más de mí, ¿por qué no te devolví? Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Ya no pienses más de mí, ¿por qué no te devolví? Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Y si algún de acuerdo tienes, quierelo, consérvalo Ey, sí, con las manos arriba Ey, sí, con las palmas arriba Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Fuero sentimiento y amor De luz clarita ¡Vuelta! 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 Gracias por ver el video.